12, pero últimamente los 12 y los 13 no nos traen mucha suerte. Con el 19 nos plantamos y con el 5 vamos a pedir. Con el 14 pedimos. Venga, con el 16 nos plantamos y con el 20 nos vamos a plantar. Vamos a ver qué tiene el croupier. Bueno, pues mira, dos victorias y un empate. Ya hemos mejorado algo con respecto a la ver que nos deparan las siguientes cinco manos. Vosotros ya sabéis que podéis reducir el número de manos o también cambiar el número de apuestas. Así que, como no puedo terminar de la mejor forma, me voy a ir con Eva Manzanero a descubrir ese último bingo, esa última slot de la noche. ... al máximo y sacar el mayor partido a tu cuenta de Sportium.es. Y como siempre, te añadiendo toda la información de las apuestas deportivas, slots y póker. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.